Hola, hermanos y hermanas de esta comunidad de oración, el Santo Rosario de hoy. Bienvenidos a una entrega más de nuestra sección llamada Dibujando el Evangelio de Hoy, donde además de leer el Evangelio del Día, daremos a conocer su explicación y mensaje, presentándoles también un dibujo que hemos hecho, el cual podrá ilustrar el Evangelio de hoy y así comprender mejor la Palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía, Nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 32 al 38, nos presenta un pasaje que nos invita a reflexionar sobre la compasión y el llamado a la labor de la cosecha espiritual. En esta historia, Jesús sana a un hombre que era mudo y estaba poseído por un demonio. La multitud, asombrada, comenta cómo Jesús tiene el poder de expulsar demonios. Esta narración nos muestra el poder y la autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos, así como su compasión y amor por las personas que sufren. Jesús no solo libera al hombre de su opresión, sino que también le devuelve la capacidad de hablar. Este milagro asombra a la multitud y genera una sensación de admiración y reconocimiento hacia Jesús. Sin embargo, lo que sigue en el pasaje es igualmente significativo. Después de la sanación, Jesús observa a la multitud y siente compasión por ellos, porque los ve como ovejas sin pastor, perdidas y sin dirección. Esta compasión de Jesús nos enseña la importancia de mirar más allá de nuestras propias necesidades y preocuparnos por el bienestar espiritual de los demás. Jesús expresa su preocupación y nos muestra una visión clara de la labor que queda por hacer al decir La mies a decir verdad es mucha, pero los obreros pocos. Nos invita a orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su campo. Esta historia nos desafía a considerar nuestra propia responsabilidad en la obra del Señor. ¿Cómo podemos ser obreros en su campo? ¿Qué acciones podemos tomar para compartir el amor y la verdad de Jesús con los demás? En nuestra vida diaria, podemos encontrar numerosas oportunidades para ser obreros en el campo espiritual. Algunos ejemplos pueden ser Compartir el Evangelio Podemos ser testigos de nuestra fe en nuestras interacciones diarias. Y, ya sea a través de nuestras palabras, acciones o incluso en las redes sociales, Podemos compartir el amor y la verdad de Jesús con aquellos que nos rodean. Ser una fuente de consuelo y apoyo Todos enfrentamos desafíos y dificultades en la vida. Podemos ser obreros en el campo espiritual al ofrecer consuelo, apoyo y aliento a quienes están pasando por momentos difíciles. Un simple acto de bondad o una palabra de aliento puede marcar una diferencia significativa en la vida de alguien. Estar dispuesto a escuchar Muchas personas están buscando respuestas, consuelo o simplemente alguien que les preste atención. Ser un buen oyente y estar dispuesto a escuchar las preocupaciones y luchas de los demás puede abrir puertas para compartir la esperanza y el amor de Jesús. Orar por los demás Además, la oración es una poderosa forma de ser obreros en el campo espiritual. Podemos orar por las necesidades de aquellos que conocemos, interceder por los que están lejos y pedir a Dios que envíe obreros a su campo. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la importancia de trabajar en equipo. Jesús no hace esta labor solo, sino que nos llama a unirnos a Él y a otros en la cosecha espiritual. El refrán, la unión hace la fuerza, se aplica aquí. Cuando nos unimos como comunidad de creyentes y trabajamos juntos en la labor de compartir el amor de Jesús, podemos lograr un impacto significativo en la vida de las personas y en el mundo que nos rodea. En resumen, el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38, nos desafía a ser obreros en el campo espiritual, compartiendo el amor y la verdad de Jesús con los demás. Nos invita a mirar más allá de nuestras propias necesidades y preocuparnos por el bienestar espiritual de aquellos que nos rodean. Así como Jesús sintió compasión por las ovejas sin pastor, debemos sentir compasión por aquellos que necesitan el amor y la guía de Jesús. Que seamos valientes para ser obreros en el campo espiritual, orando y actuando según la dirección del Señor de la Mies y compartiendo su amor y verdad con aquellos que nos rodean. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que te haya gustado el dibujo que hoy hemos realizado para ilustrar el Evangelio del día. Asimismo, esperamos que la explicación o meditación del Evangelio haya sido de tu agrado, pues todos los días nos esforzamos para llevar hasta ti la Palabra de Dios. No olvides presionar el botón de Me Gusta para este video, compartir en tus redes sociales el Evangelio de hoy para que la Palabra y bendición de nuestro Señor pueda llegar a muchas más personas. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!